Margarita de Margarita hasta Puerto Ordaz y de Puerto Ordaz nos vamos a Aragua porque la gobernadora Karina Carpio trae más información en relación a unos planes de reciclaje que se vienen realizando en la entidad y sobre todo en el Parque Santos Michelera. Nuestro compañero José Merchan nos trae más informaciones. Hola Génesis, el saludo para ti y para todo el equipo del Solidario con la Manu Amiga desde el Estado de Aragua. El tema de la ecología también es de importancia y es por ello que queremos presentarles el lanzamiento Tu Parque Recicla. Veamos. Es el lanzamiento de un programa muy importante que es Tu Parque Recicla. Crear culturas responsables en nuestro sistema. Más que todo en el sistema del cambio climatológico es crear la cultura entre nuestros niños y nuestros habitantes del tema del reciclaje. No estamos acostumbrados, pero imagínense ustedes, pueden ver a través de las imágenes, lo importante que es el tema del reciclaje en una comunidad. Si en otros estados, si en otras naciones eso ha dado resultado, yo creo que tenemos que tomar lo bueno y lo positivo que se viene desarrollando en otro espacio. En el Estado de Aragua nosotros tenemos zonas muy importantes que nosotros tenemos que ir abordando con el tema de nuestros niños ahorita que van a comenzar los colegios y que sea el lanzamiento de este programa tan importante para nosotros poder el punto y círculo y los protagonistas de este programa van a ser nuestros niños. Por su parte, el presidente de Fundaparques detalló lo entregado al equipo de la institución. Entrega de uniformes nuevos para todos los trabajadores de Fundaparques, entrega de materiales, estamos entregando 40 desmalezadoras, estamos entregando 3 unidades de poda tipo carrito recuperadas. La entrega de uniformes. Esta dotación, de acuerdo con las autoridades, es para atender a 5 parques estadales y también implementar la cultura de reciclaje en la sociedad aragüeña. Con esta información, vamos a devolver el pase a los estudios de El Solidario con la mano amiga desde el Estado de Aragua. Gracias a nuestro compañero José Merchan por traernos esa información. Un saludo para ti y para toda tu familia allá en ese lugar tan bonito. Pues nosotros con esto...